¿Quieres saber si realmente estás usando un buen sistema de trading o no? ¿Quieres saber si lo que te falla quizás sea el sistema y sea mejor buscar uno de diferente? Quédate en este vídeo porque te voy a resolver precisamente esa cuestión. Te agradecería mucho que le dieras a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Puede que ya tengas un sistema de trading, una estrategia de trading pero no estés seguro de si realmente es el mejor o no o es el que te puede dar lo que estás buscando. Entonces hay una manera para saber precisamente si te encuentras ante un sistema de trading que tiene realmente potencial y puede funcionar en el largo plazo o te encuentras ante un sistema de trading mediocre que nunca te dará los resultados que realmente quieres. Entonces, sólo hay una manera para saber si un sistema de trading realmente te dará los resultados que estás esperando. Ese sistema es tan simple como hacerle un backtest a la estrategia que estás utilizando. Y te preguntarás a lo mejor ¿qué es un backtest? Muy simple. Un backtest es coger la estrategia y testearla en el pasado. ¿Eso por qué se hace? Porque lógicamente en el presente, pues el tiempo va a la velocidad que va. Y si tú quieres tener un año, dos años, cinco años de backtest, tendrás de esperar un año, dos años o cinco años. Y lógicamente estar cinco años para saber si una estrategia es lo que estás esperando, pues es perder mucho tiempo. Si tú lo que haces es esos cinco años en lugar de partir de hoy en adelante, partir de hoy hacia atrás y empiezas hace cinco años y vas probando la estrategia ese periodo de tiempo, ahí verás qué rendimiento medio te está dando y un parámetro también muy importante. No sólo qué beneficio medio anual o mensual te da dicha estrategia, sino también cuál es la pérdida máxima que puedes esperar con dicha estrategia. Es muy importante saber tanto el beneficio como el drawdown, que es la caída máxima. Es posible que te preguntes de qué manera puedes hacer dicho backtest. Pues lo que yo te recomiendo es que utilices un software especializado en simulación y backtest, en hacer análisis estadísticos en el pasado. El que yo utilizo y me va súper bien y para mí es el mejor que hay, es el Forex Tester 4. Es este que ves aquí. Te lo dejo el link en pantalla donde puedes bajar una cuenta demo, que el problema que tiene la demo es que hay sólo un mes de data, o también lo puedes adquirir en su versión completa, por debajo del precio oficial de la web de Forex Tester 4. Es un precio especial para los seguidores de código trading. Este software te permite testear en el pasado hasta los últimos 19 años y así tener una simulación y un backtest de muchísima calidad. ¿Y por qué te digo mucha calidad? Porque puedes descargar data de distintos brokers con calidad muy alta y poder ir testeando en el pasado. Además, puedes avanzar en tiempo real sin poder ir hacia atrás y así lo haces lo más realista posible. Como si estuvieras operando. Tú vas operando durante los años que te interese backtestear y después exportas esos resultados a Excel de forma automática con el Forex Tester 4. Existe la opción de tener un Excel que permita exportar y pegar los resultados y sacar un montón de estadísticas, gráficos, etc. Entonces, ese Excel yo lo tengo y se incluyen las formaciones Pro, Elite y VIP que te dejo el link aquí en pantalla. En esas formaciones se incluyen Excel de backtest y simulación que uno de ellos te permite, exportando los datos de Forex Tester, pegándolos a dicho Excel, puedes sacar gráficas, estadísticas, ver cuál es el drawdown máximo, los beneficios, la racha perdedora más grande, la racha ganadora más grande, el número exacto de pérdidas seguidas o número exacto de ganancias seguidas máximas que ha habido de forma consecutiva y muchísimas más estadísticas. Entonces, si te gustaría aprender a usar el método cuantitativo, que es justamente el que yo utilizo para testear estrategias, que es la única manera de saber si la estrategia que quieres o estás utilizando realmente funciona bien, te recomiendo que des el curso que hay totalmente gratis en la Academia de Código Trading. Te dejo el link de dicho curso aquí en pantalla, donde puedes estudiar trading cuantitativo de forma totalmente gratis. Es muy importante que no te creas lo que te dice otra persona sobre una estrategia. O sea, porque tú ves un artículo en un blog o un vídeo en YouTube que te dice estrategia que da un 200% anual o con un 90% de acierto. Eso, si le das un backtest y a ti te da ese resultado, entonces muy bien. Pero yo lo que me he encontrado es que nunca es lo que te dicen. O sea, nunca me he encontrado una estrategia que a nivel de dile marketing, de promocionarla, le dan un titular, que cuando le das un backtest dices, pues no. O sea, estrategia con el 99% de acierto. Te pones a testear y dices, pues no llega ni al 60% o... Es que también depende mucho los porcentajes de las distancias de stop, de TP, el ratio y muchos detalles que se tienen que tener en cuenta. Entonces la única manera de saber si una estrategia funciona bien o no, es testearla tú mismo. No te sirve el backtest de otro ni lo que te diga otro. No tienes que confiar en nadie, solamente en ti mismo. Entonces, está bien que, pues si una estrategia te la muestra otro y te muestra su backtest, si esto además va con resultados auditados y te dice, mira, aquí puedes ver cómo me funciona a mí. Pues eso son, pues muchas pruebas. Pero además tienes que ser tú mismo el que testea la estrategia en el pasado. Porque al final, dos traders no trabajan exactamente igual. Y aunque el método cuantitativo es el más estricto y con parámetros rígidos y fáciles de transmitir a otro trader, nunca dos traders tendrán la misma psicología y harán exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que para asegurarte de que una estrategia realmente te funciona a ti, la hayas testeado. Y esa es la única manera que existe de saber si una estrategia realmente te dará lo que estás buscando. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, dale a suscribir. Y no te olvides de darle también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Y visita CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.